Muy feliz martes a cada uno de ustedes cuando ya nos vamos acercando a Nochebuena y a Navidad. Queremos abrir el corazón a la Palabra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1 del versículo 46 al 55. María dijo, Dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Palabra del Señor. Nos encontramos con este cántico de María que brota después del encuentro con Isabel, como lo escuchamos ayer. Si recordamos el Evangelio de el lunes, decía que María había entrado a la casa de Isabel y está llena del Espíritu Santo, le había dicho, bendita tú entre las mujeres. Y ella, en respuesta a aquella alabanza, ella proclama la grandeza de Dios. El Magnífica, como lo llamamos a este cántico de María, viene a ser esa proclamación de la obra de Dios sobre aquellos que son sencillos. María se inserta en la historia de la salvación, igual que otras mujeres del Antiguo Testamento, también canta la grandeza de Dios. Así como lo cantó Ana cuando Dios la liberó de la esterilidad. Así como lo cantó Judit cuando había sido liberado el pueblo israelí de las manos de los fernes, aquel general que quería someter a la casa de Judá. María, así como lo cantaron otras mujeres como la reina Esther, que vieron la acción de Dios también a través de ellas, que eran mujeres simples. María también se une en esa cadena, proclamando que Dios hace grandes cosas en aquellos que son pequeños y que el Señor lleva adelante esta historia porque Él mira con bondad a cada uno. Y María es la más pequeña de todas porque ella se inserta también en esa comunidad que se llamaban los Anagüín, es decir, los pobres de Yahvé, aquellos que esperaban al Mesías, aquellos cuya esperanza era que viniera un Salvador. Y María reconoce desde esta perspectiva, desde su humildad, desde su sentillez, que Dios ha hecho grandes cosas en ella y que por eso la van a llamar feliz, la van a llamar bienaventurada. Y nosotros la miramos a ella también en esta acción de gracias porque ella es la que alaba, bendice a Dios, porque reconoce que Dios hace su obra aun cuando a veces parezca que los instrumentos que tiene son tan frágiles y tan débiles. Y creo que en ese sentido, el magnífico es para nosotros también este reconocimiento que tenemos que hacer de Dios. El Señor, nuestro Dios, que nos mira a cada uno. El Señor, nuestro Dios, que también quiere hacer en nosotros grandes obras. El Señor, nuestro Dios, que es fiel a sus promesas. El Señor, nuestro Dios, que quiere siempre elevar al pequeño, al sencillo, porque los pequeños y sencillos son aquellos que han puesto su esperanza y su confianza en Él. Que en este día, el magnífico nos ayude a orar, a alabar y bendecir por toda la obra de Dios en nuestra vida y porque este Señor, Dios nuestro, nos sigue alentando en nuestro peregrinar. Feliz día y preparemos nuestro corazón a Navidad. ¡Gracias!